¡Hey amigos de TechCetera! ¿Cómo están? Estoy aquí con Navig el día de hoy y vamos a hacer nuestro review de los nuevos Airpods. Los Airpods vienen en una pequeña caja, sí, parece una caja de seda dental, pero la verdad es que es una caja relativamente cómoda, fácil de usar, sencilla pero elegante. Tiene un solo conector, un solo botón para conectar, ahorita les mostraremos cómo funciona y tiene un conector, un conector Lightning igual que la mayoría de los iPhones que hoy todavía hay en el mercado. Al abrirlos encontramos los Airpods y un indicador de la batería que básicamente nos dice cómo están descargados los audífonos y si retiramos los audífonos lo que verán es el indicador de cuánta batería queda en la caja porque esta caja, además de ser un sencillo cargador, es a la vez una batería extra para sus Airpods. Tal vez lo más interesante de los Airpods es su facilidad de conexión con un nuevo dispositivo. ¿Es tan sencillo como abrir la caja o no? Tan sencillo como abrir la caja. Así de sencillo los Airpods no sólo quedan emparejados con el dispositivo, en este caso con el iPhone, sino que quedan emparejados con todos los dispositivos que usted tiene asociados a su mismo Apple ID. Es decir, cuando Navija utilice su teléfono, cuando Navija utilice su iPad, los va a encontrar de una vez emparejados. O hasta en computador. Y sólo tendría que llegar y seleccionarlos. Bueno, otra cosa muy interesante de los Airpods es, ellos detectan cuando están en su oído y si usted lo saca, pausan lo que usted esté oyendo o viendo. Y esto es tal vez una de las cosas más interesantes. El chip W1 más los dos acelerómetros, más los dos sensores que tiene, automáticamente, cuando los vuelve a poner, retoma la posición en la que usted está. Y a pesar de lo que creen muchos que no los han probado, la verdad es que los Airpods son más cómodos que incluso los mismos Airpods. Y no, no se le van a caer, por lo menos de una manera, no de una manera fácil. Ahora bien, el killer feature de estos audífonos no es ni el sonido, ni la batería, ni la manera en que se conectan. El killer feature es tener usted en su oído todo el día a Siri. Y poder a través de los comandos de voz interactuar con su teléfono, con su computador, con su iPad, con cualquier dispositivo que usted tenga a la mano, sencillamente utilizando comandos de voz. La verdad es que los Airpods nos han encantado. Creemos que es una buena inversión. Con una pequeña salvedad, no están hechos para todos los oídos. Apple ha dicho claramente que este diseño es un diseño que se acomoda a la mayor cantidad de formas de orejas en el mundo. Pero eso no quiere decir que las suyas sean así. Así que antes de probarlos, antes de comprarlos, perdón, pruébelos. No va y sea que se lleve una desilusión. Por el contrario, para todos aquellos, para quienes los Earpods funcionen, los audífonos tradicionales de Apple funcionen, estos serán una bonita adición a su colección y creo que se los gozarán tanto como nosotros. Hasta la próxima.